Uno de los tipos de problemas que te van a caer en selectividad son problemas D, que te dan probabilidades de A, de B, de la intersección, de la unión, probabilidad condicionada, y te piden que haga cuentecitas con ello para llegar uno a otro. Bueno, fórmula que tienes que saber. Primera fórmula, esta es la más gorda de todas. La probabilidad de la unión de dos sucesos es la probabilidad de un suceso más la probabilidad de otro suceso menos la probabilidad de intersección. Yo todavía no he visto un problema de selectividad, que no te caiga esto. ¿Vale? O que no lo tengas que usar. Vamos a explicar de dónde sale eso. Si yo hago un rectángulo que representa todo el espacio muestral, y cojo un suceso A y un suceso B, si yo dibujo la unión, que dijimos que era todo lo que está en A y todo lo que está en B. Si yo cojo y sumo la probabilidad de A, que serían todos los sucesos que hay aquí, y la probabilidad de B, que serían todos los sucesos que hay aquí, estoy pillando esto dos veces. Entonces lo tengo que quitar una vez. Entonces en los problemas tú se le ponen, calcula la unión y te da la intersección, pero a veces te dan la unión y te piden la intersección, también se puede despejar. Esa fórmula es capital. Luego, fórmula fase y fase. La probabilidad del complementario de A, que en selectividad lo ponen así, es 1 menos la probabilidad de A. Si yo tengo un suceso que yo pueda demuestrar el eje y tengo A, lo contrario de A es todo esto. Y como la probabilidad de todo el espacio muestral es 1, porque no puede ser más de 1 la probabilidad de un suceso, ni menos de 0, la probabilidad de todo lo de fuera es 1, que es la probabilidad de todo, menos la probabilidad de este trocito. Luego un par de definiciones que te suelen caer. Que te caen porque te caen. Dos sucesos son incompatibles. Si la probabilidad de la intersección es 0. Dijimos que dos sucesos eran incompatibles cuando no tenían nada en común. Esto lo puedo dibujar así. Dos sucesos que no tienen nada en común se podrían representar así. A y B. No tienen nada en común. ¿Qué probabilidad de que se den los dos a la B? Ninguna. Pues no hay nada en medio. Probabilidad condicionada. La fórmula es que la probabilidad de A condicionada a B es la probabilidad de la intersección partido la probabilidad de B. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner que A es que te salga un número mayor de 4. Y B es que te salga un número par. Mayor de 4 son el 5 y el 6. Y pares son el 2, el 4 y el 6. ¿Vale? Entonces, en este caso, la probabilidad de que sea de A condicionado a B se puede leer como la probabilidad de que salga un número mayor de 4 mayor de 4 y yo la probabilidad de A condicionada la leo así sabiendo que ha salido un número par. Dios mío, yo sé que va a ser un número par. ¿Cuál es la probabilidad de que sea mayor de 4? Esto es tan fácil como esto. No, 1 no. 1 no. 1 es el número de elementos que tiene la intersección. Una forma fácil de verlo sería dividir el número de elementos que tiene la intersección que la intersección de A y B serían los números que son mayores de 4 y pares. Solo sería el 6. Tiene un elemento y contar el número de elementos que tiene la probabilidad de B. O sea, que sea el número par. 3. La probabilidad de que sea mayor de 4 sabiendo que es par es 1 de 3. ¿Por qué? Porque hay 3 pares y solo uno de ellos es mayor de 4. Pero aplicando esta fórmula habría que hacer un poquito más... Sería la probabilidad de intersección. La probabilidad de intersección es 1 de 6. Es decir, la probabilidad de que me salga un número mayor que 4 y par solo hay 1 de los 6 números que hay. Y ahora la probabilidad de que me salga par es 3 de 6. Fíjate que esto es lo mismo que esto. ¿Y o no? La gente suele tener problemas o yo veo que tiene problemas cuando le ponen algo así para operar. Esto es tan fácil como escribirlo en forma de división. No en forma de fracción. Y recordad que se multiplica en cruz. 1 por 6 es 6 y 6 por 3 es 1 tercio. ¿Ves que es lo mismo? Bueno, pues si te piden la probabilidad de A acondicionada a B puedes usar esta fórmula. Porque a ti en este tipo de problemas te van a poner esto y esto. ¿Digo? Venga. Que ya queda poco. Sucesos independientes. Dos sucesos son independientes cuando lo que sale en uno no depende de lo que sale en otro. Por ejemplo, si yo tiro dos monedas lo que sale en una no depende de lo que sale en otra. Estos dos sucesos son independientes. Pues, y además que no aunque se choquen en el aire que no depende uno del otro. Entonces, cuando dos sucesos son independientes se cumple ¿qué? La probabilidad de la intersección es la probabilidad de A por la probabilidad de B. Ojo, cuidado. Los problemas que vamos a hacer ahora te dicen que son incompatibles. Tú tienes que poner esto y si son independientes tú ya sabes que esto se cumple. Y luego, otro otro tipo de problema en que la gente se lee un montón es comprueba que los sucesos son independientes. Bueno, pues, para comprobar que los sucesos son independientes se coge la fórmula esta y de alguna manera se puede calcular esta probabilidad. y luego, como te dan también la probabilidad de A y la de B las multiplican y si lo que te da esto calculándolo con esta fórmula es lo mismo que te da esto son independientes y si no, no. Esa es la única manera de demostrar si son independientes. No, no que la probabilidad no tenga nada que ver con la de B cuando los sucesos no tienen nada que ver uno con el otro. que ya nos hincharemos desde el problema sin de la urna que se saco la bola que si la meto otra vez son independientes pero si la dejo fuera son independientes. Como deja la bola fuera ya las probabilidades cambian. Pero eso ya lo veremos. La fórmula que más me gustan a mí son las leyes de, no de Morgan sino de de Morgan que el tío se llamaba de Morgan, ¿eh? No era de Morgan. Son que la probabilidad de no de lo contrario de la unión es igual a la probabilidad de A intersección la probabilidad de B y a C. O sea que tú lo contrario de la unión lo puedes convertir en una intersección y si te ponen lo contrario de una intersección lo puedes convertir en una unión. ¿Vale? que yo creo que ya la que me queda es la última que es que la probabilidad de la diferencia es la probabilidad del suceso menos la probabilidad de la intersección que lo hemos visto antes en el dibujito. Lo hemos visto antes en el dibujito. y esto se lee o te lo pueden preguntar como ¿cuál es la probabilidad que sucede a y no sucede a B? te lo pueden preguntar esto también se podría escribir así probabilidad de A y no B esto es lo mismo que esto y te fijas de que sucede a y no sucede a B si yo tengo A y B de que sucede a y no B este trocito o sea a la A le quito el bocadito este ya está ya tiene toda la fórmula ahora hemos dado otra